hola amigos buenas tardes grabando para todos ustedes enseñándoles espacios referentes a la arquitectura ahorita estoy grabando en las altas montañas un pueblo llamado coscomatepec pueblo mágico coscomatepec es se encuentra ubicado en el centro de veracruz en el lugar que denominan como en altas montañas este lugar es montañoso fresco y aquí quiero mostrarles este parque es un parque recreativo fue diseñado conforme a la pendiente del lugar aquí con la obra elaboración elaboraron muchos caminos para que las personas hagan su propio recorrido lo que más me encanta es de que la propuesta de de estos ríos artificiales cascadas artificiales que elaboraron amigos de hecho tengo un vídeo preparado de del lugar ahí donde están las aves también lo subiremos amigos ya preparamos un vídeo en el interior de esa cúpula donde están estos animalitos las aves el lugar especialmente para para las aves de todo tipo aquí mostrándoles este hermoso diseño de de jardines de parque hay muchos hay muchas cosas innovadoras que ocupar que ocuparon para la realización de este parque muchas ideas bonitas que propusieron por ejemplo hay en esas tipo en este tipo de cabañas o casas amigos hay esa área de restaurantes área de donde venden cerveza por ejemplo acá en el exterior propusieron en plantas de de todo tipo lo que más me llama la atención es este tipo de como de este tipo de planta parece como si fuera sacate o bueno hay en los comentarios me comentan qué tipo de sacate es la desconozco desconozco el nombre de esa de esa de esa hierba bueno aquí donde comenzamos a grabar comenzamos a grabar sobre este puente de arco lo que más llama la atención es los ríos artificiales bueno aquí están proponiendo o propusieron este río artificial como bien como hay como este parque tiene está en pendiente entonces colocaron el río y ahorita se forma una cascada ahorita les muestro aquí grabando amigos para toda la comunidad para qué tanto ustedes como yo aprendamos más de arquitectura prácticamente aquí él el diseño amigos participaron arquitectos participaron en arquitectos que saben del tema del paisaje entonces se se necesita un estudio para proponer para realizar este tipo de de parques recreativos acá podemos observar la cascada allá podemos ver la zona de bares o de de restaurante acá lo que me llama la atención también es el el uso o la realización de mobiliario exterior exterior mobiliario exterior amigos ahí podemos ver esas bancas por ejemplo si hace mucho calor hay familias personas pueden ahí disfrutar de sus alimentos el parque recreativo de coscomatepec amigos es reciente es reciente este proyecto aproximadamente escasos escasos años ha de tener aquí mostrándoles uno de los atractivos turísticos de este pueblo mágico llamado coscomatepec aquí grabando para todos ustedes este vídeo pueden ustedes retomarlo como aprendizaje como turístico como de viajes amigos también como la temática del canal es de arquitectura también entra en arquitectura amigos en la arquitectura en la arquitectura en la rama de la arquitectura también se aplica se aplica en el diseño de exteriores diseño de de parques y jardines amigos como les comentaba en este parque tuvieron que participar especialistas del tema por ejemplo en como les comenté hace rato arquitectos arquitectos del paisaje o que tengan conocimientos para proponer este tipo de diseños amigos en el exterior algo que me llama mal algo que quiero comentarles amigos es de que en coscomatepec es un es una zona de montañas lo que es el pueblo está cerca del pico de Orizaba a unos escasos kilómetros se encuentra el pico más alto de de México uno de los más altos de Norteamérica vamos a darles un tour un pequeño tour compañeros acá podemos ver la propuesta de de plantas son como de tipo de hierbas también acá podemos ver un una luminaria es una luminaria para exteriores para jardines podemos ver allá el puente donde comenzamos a grabar el aquí por lo que estoy analizando el diseño se basaron en la pendiente aquí grabando para todos ustedes amigos se vengan a conocerlo amigos de de la CDMX del puerto de Veracruz pueden dar un tour acá por coscomatepec hay muchas cosas bonitas el pan lo que es la vista del pico de Orizaba y este parque temático amigos parque recreativo es un parque muy bonito bueno amigos nos despedimos y nos vemos en otra entrega si ha que hubo y ca Gracias.